Empezamos el 14 de julio a trabajar y por lo tanto llevamos muchos días, muchos meses trabajando y han sido mucho tiempo ahí en la que son y se han comportado de maravilla. Yo siempre he dicho que con esta gran plantilla el club Oviedo ha tenido protagonismo. Si no fuera, no sería posible decirlo por ellos. He tenido gente humana muy buena y futbolistas y un vestuario muy sano que después se le ha reflejado en la cancha. Así que creo que todos debemos agradecerle mucho a los futbolistas porque gracias a ellos hemos tenido una rivalidad tan grande. Hemos perdido partidos que después al partido siguiente no hemos recuperado, así que no hemos tenido bajones grandes. Me acuerdo que salimos en la Creo y parece que el mundo se caía, se terminaba. Después vino acá en Murcia en los últimos cuatro. En enero, en las navidades, decía, cuidado que no se caigan. En la navidad le tiende a caerse. Se cayeron muchos equipos que iban primero, que el Oviedo no, mantuvo una regularidad. Así que por lo tanto hemos tenido 10 meses muy interesantes de trabajo. Y la regularidad, la regularidad ha sido muy importante en este equipo. Que hemos mantenido parejo, que hemos querido muchas veces querer jugar mejor. Pero ante todo el resultado. El resultado es básico, mirarte a la clasificación arriba. Jugando mejor es importante. Pero muchas veces no se juega bien, hay que ganar como sea. Porque lo que en definitiva vale son las puntuaciones que hacen aquí. Si me dijera un momento, yo he tenido momentos muy buenos. Yo la verdad que este año, en Oviedo, si tengo que sacar momentos, son todos buenos. Todos buenos porque hemos ido sembrando cosas importantes. La afición ha estado feliz con su equipo. Yo iba por la calle de Oviedo y veía a tanta gente con la camiseta, a tantos niños. Y yo me he comprometido mucho con este club y con su gente. Así que, por lo tanto, para mí, para mí no tiene precio. Porque veo la afición con nosotros. Y los veo tan ilusionados, con tanta felicidad. Que para mí eso es, para los futbolistas, eso es lo más bonito que nos puede pasar. Así que, para mí, son ver a tanta gente acompañándonos en León, en Somoza. Es decir, en tantos lugares que no hemos sentido siempre en casa. Y estás en el hotel o estás en el autobús y ves a gente con la camiseta de Oviedo. Yo que soy muy sentimental, soy de sentimientos. Eso es impresionante. Así que yo tengo una labor muy grande, aparte de con el club, con esta afición de no fallar. Porque yo después soy un gestor. Yo, generalmente, no participo en los juegos, pero dentro de lo que gestiono, intento equivocarme las menos veces posible para que este club pueda lograr el éxito.